¡Gay! ¿Gay tú? ¡No la ligues! ¿Vale? ¡Gay! ¿Cómo que no la ligues? Si esto se juega ahí matando... ¿Tú no sabes que lo que dicen tanto gays son los más propensos a volverse gay? No, no. No, que va. Tú y yo lo sabemos que no... No, nada. A ver, te doy los honores de partirle el cuello. Ve dándole a la E, ve dándole a la E. Ahí. ¡Toma! ¡Te saco ahí todo ligado! ¡Hostia, madre mía! La has re borcado tú como una cava de pescado. ¿Pero qué coño? Moja. ¿Sabes lo que te tengo que decir? A ver, ¿qué? ¡No! ¡Tío! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Tíralo ahí tío! ¡Mira! ¡Ven, ven, ven! ¡Tíralo aquí! ¡Ha generado que está petardeando a ver si le hace algo en el culo! ¡Te voy a desvirgar, eh! ¡Ahí! ¡Wow, wow! ¡No la has tirado bien más! ¡¿Qué coño que ha tirado una granada si no dame cuenta que le estaba dando a la F y tú?! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Cómo se coía?! ¡¿Cómo se coía?! ¡Con la F! ¡Espera! ¿Y entonces por qué ha tirado una granada? ¡Porque si dejas de soltar a la F se tira! ¡Me cago en la hostia! ¡Madre mía! ¡La hemos liado! ¡No me ha empezado! ¡La que has liado tú! ¡Un lugar ideal para usar los prismáticos! ¡No me vayas echando la culpa! ¡Vale! ¡Pero espérate! ¡Vamos a...! ¡Hostia! ¡Esta gente se ha movido, eh! ¡Se han movido, se han movido! ¡Te están buscando! ¡Si, si, si! ¡Tiene uno a tu izquierda! ¡¿A mi izquierda?! ¡Hostia! ¡O me ha visto, eh! ¡Oye! ¡No me ha visto, no me ha visto! ¡Me ha visto mientras que estaba con los prismáticos! ¡Ah! 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 ¡No me ha visto la cabeza! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Cómo la ha llegado, tío! ¡Que se nos va el jefe! ¡Cómo la ha liado! ¡Mierde! ¡La garita está ahí, tío! ¡Que coño! ¡Se han movido todos, eh! ¡Dónde se le está yendo! ¡Ehh! 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 ¡Vale! 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 ¡Mira! ¡No lo matas! ¡Dol! ¡No se da yo! ¡Y tú otro, tío! ¡No lo matabas! ¡Wow! ¡Estoy registrando, eh! ¡Ya está registrado! ¡Eh! 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 ¡No lo matas! ¡Oh! ¡No! ¡Ehh! ¡No! ¡Ehh! jefe donde está el comandante? yo lo he matado y la has cogido la nota? si viene 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 uno allí eh? cuidado 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 estoy detrás suyo voy silencioso mierda vale he matado a otro ufff menos mal soy un profesional del cuchillo despejado me han dejado todo aliciado de vida la enemiga ya la has rateado todo? no se lo he dado al jefe me voy a curar porque estoy echando las arqueanas de la muerte sube 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 mirate me voy a poner otra parte hasta la nube aquí hay algo unos billetes lo has cogido? no lo puedo coger entonces eso es que no se coge what a fama de mio es verdad no eso eso son eso eso creo que es munición de la del sniper entonces te diría pues ah no porque todavía no he gastado no nos creo en nadie no hay nadie aquí seguro? por lo menos te lo esperas ya veras tu si ya veras tu pero bueno otro mas delante aquí no bueno vamos a bajar estoy yo todo silencioso con la pistola yga porque siempre me regaño y el tio yga a francazo, a metalleta que no, que es que nos han visto y se han liado loco ahí hay dos escuéndete uno escuéndete o escóndete tío no se es que yo digo escuéndete escuente escuente da cuen fuistro de ordenarlo a ver vale allí atájate vale atájate a otro otro pues mira por tu espalda a la izquierda yo creo que hay alguien por ahí por las palmeras que te juegas me molesta un montón tío eso de campo de tiro macho de verdad este posee tío está muy a los juegos a ver un momento a ver donde se mueve espérate vamos con una piedra espérate vamos con una piedra y vamos a hacer que se mueve a ese campamento vale a este campamento a ver si escucha la piedra mira la la ha visto la ha visto la piedra escuéndete estoy detrás de la tienda de campaña vale ha visto la piedra pero no va ahí el hijo de puta y como se pulsa pulsa la q no vale he tirado una piedra he tirado una piedra what the fuck escuéndete 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 vale va a la piedra va a la piedra eh no 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 va a la piedra no viene a mi eh viene a mi eh a ver si te puede encargar tu del otro tu te puede encargar del otro del cual del que viene detrás está por detrás de la garita va hacia donde tira yo la piedra aquí hay otro lo estás viendo yo estoy detrás de me está viendo a mí me está viendo a mí escóndete escóndete vale hay dos eh yo mato al que está enfrente mía y todo el otro con la pistola eh pues dale vale vale ok vale vale aquí si ha sido perfecto vale 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 hay alguien más si hay delante pero aquí no si pero ese no nos ve de aquí no o si no registra tú este yo registro que lo ves así se hace tío bueno puede que alguno falle mortilo macho porque como están en movimiento es normal que cojones y yo hay muerto aquí tu vas a matar a este tío o esto estaba aquí muerto yo he matado solo uno diario de guerra conseguido vale eso será una misión opcional no no esto no 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 son cosas que tenemos que coger vale vete tú por ahí yo me voy por la derecha a ver si no la cago voy a matar de los muros esto vale 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 no 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 hay hay uno hay uno uno míralo hay uno ahí vale tengo que ir por debajo del puente eh tú le ha pegado un tiro he matado el otro sigue con vida y como que nadie está alertado tío esto es tabú eh lo de ruido eh no 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 porque he pegado con la silenciosa ah bueno ay me está viendo que está viviendo escóndete voy yo por debajo me ha visto el cadáver vale no te preocupes está viniendo hacia mí ya lo voy a matar no 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 te preocupes lo voy a rajar yo lo voy a rajar yo lo voy a rajar yo antes de que antes de que vaya para ti pero si está aquí a la unida lo puedo matar lo voy a matar tú alerta uy que chulo tío que cojones tío voy a poner de la torre vale vale eh se ha puesto la alerta ahí el que me ha visto el que está en lo harto mátalo el que está allí en lo harto si si voy ahora una trampa aquí me ayudará a defender el que está aquí por la espalda vale ok eh hay otro que ay me está viendo me está viendo si 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 vete vamos a reubicarnos tu grito porque la vamos a liar otra vez creo que ya estoy bien vale aquí en el camión hay reubicación uh uh te está viendo aquí eh cuidado si mejor que venga oye y los camiones como los matamos para que nadie se entere macho tenemos que matar a toda esta gente y después de matar a los camiones ¿verdad? está viniendo aquí eh este me lo cargo yo ahora hostia que me va a ver tú tú estás conmigo? no no que estoy aquí agachado vale eh tira una piedra eh viene otro viene otro viene otro viene otro viene otro viene otro vale vale yo me puedo ir por lo de la piedra tío por qué no muere porque con la pistola de tienes que dar muchas veces si no no madre mía que ha pasado mira que ha pasado que ha venido este muerto tenemos que movernos eh hostia hostia que la de gente que la de gente nos estás viendo tú si 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 tenemos que movernos ya me he cansado tú me he ubicado con éxito vale voy a marcar los que he visto mira 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 nos han visto por el camino eh cuidado van a venir por el camino eh va a ver si nos han visto lo mato yo vale vale voy a acercarme poco a poco viene 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 eh cuidado que está ganchado allí eh mal me han visto espera espera voy por detrás voy por detrás voy por detrás vale le hinco el cuchillo le hinco a uno el cuchillo y al otro al otro al otro al otro también eh a cuantos hay cabrón te he dicho que hay tres ufff madre mía me he cargado los tres macho madre mía me han dejado me han dejado tela de madre escóndete debajo del puente hay alguien que está dispando de lejos eh escóndete escóndete debajo del puente hostia tío estoy super tocado eh escórate no te puedo si pero son botiquitas grandes los que tengo y el puto camión como lo rompemos ahora tío tenemos que matar a toda esta gente para que no los camión que camión el camión para que no de esos los suministros tío tenemos que ir destruyendo los camiones a ver que vale un tío osea aquí por la zona ya no queda nadie no? pues no lo sé porque yo he corrido y he visto un montón de círculos rojos eh esto no se le puede pegar puñetazo a algo tío para no hacerle ruido no sé pero yo ya le pego quita que va con la pistolita no se puede macho quien hay? hay alguien eh? eh moja 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 me tiran me tiran me tiran vale uno muerto el otro donde esta? joder voy a tomar por culo el camión joder vale no se donde estan hay uno en las piedras eh? yo lo he visto uno en las piedras eh? en las piedras eh? no se lo que pasa donde cojones salen tío yo tengo reubicacion ya ya estoy reubicado madre mía tío es que no se ven tío los cabrones por el menos yo no lo vemos había que matar al comandante al otro a riflazón a la mitad ya por ahora sólo hay cuatro no hay hay otro ya voy a cargo del comandante por detrás pues ya por el comandante si te ve a alguien yo te cubro el único que me puede ver que va andando el comandante el comandante ha visto mis pasos me ha escuchado los pasos lo que quiero es que se meta detrás de la lona para que no me vea el otro porque lo está viniendo vaca tío no es lo que está yendo para allá sí 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 pero que yo no quiero es así ahora te va a buscar a él te va a buscar ha visto registrar o registrado pero como con el cuerpo tienes que registrarlo con el espacio lo tienes que mantener para llamarme el cuerpo con él para que no lo vea que va para allá mátalo 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 pero si lo mato como no 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 lo mate no lo mate que no se da cuenta no se da cuenta claro está ahí está buscándote espérate espérate no es que me lleva el cadáver lo tengo encima me lleva el cadáver lo tengo de la puerta en la santa nte quie capro oh tia el brujer el look bueno voy a tirar cada vez aquí a ver si no hubo a ver si lo pongan sé mi tele machete si puede e sisi está viendo es que el otro lado yaya ya la patita no 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 ala te cuento partido vale esto ya está libre ahora nos tenemos que encargar de los otros hay tres podemos matar la rifiador y uno y uno darle porque no saben dónde estamos ahora mismo si ellos no saben dónde estamos espérate que tengo que registrar yo tengo... ah mira tengo ruido en dos tío ahora tenía ruido pero ya no a ver esto como lo hacemos porque... espérate que empiece el ruido que yo he saboteado esto y va aquí hay una cinta y hay de todo tío esto que coño es no es una cinta tío es una trampa es una... Kirito que estoy haciendo Kirito que tenía ruido tío no sé por qué porque tiene que ser muy rápido vale yo me encargo por esta parte tío no le doy vale vale ese lo he tirado pero no ha muerto eh si si no se asoma aquí eh toman toda la cara va por culo yo como he bajado de aquí ostia que hay un pozo Kirito hay un pozo para meterte eh eh que tengo a alguien detrás tienes alguien detrás ostia te han visto quítate de ahí y a mí también eh yo me tengo que quitar de aquí ya me queda una mina tío que cojones que cojones ha explotado allí arriba tú han tirado una granada tío que no le da esta puta pistola eh tengo que meter el rifle vale me tengo que curar pero no cura ahí tiene la piedra puesta ahora por qué no coger cuerpo macho ah vale tienes que mantener espacio pero por qué te está llevando el cuerpo al agua toma por culo al agua ¿te ha gustado el chiste? eh allí enfrente hay gente eh cuidado ya pues si es donde tenemos que ir ahora vale ahí hay uno que ese me lo puedo cargar yo que está de espalda vale ah vale esto es vale voy a mira ahí hay otro uno aquí uff otro ahí voy a por ahí eh pero desde ahí puedes pégate ya con la pistola que le da bueno si te apetece darle con la pistola no pero digo para eso es más rápido otra vez con la puta piedra menos mal que no tenía menos mal que no tenía bomba tú puesta en la mano si no la cagamos me voy a acercar por detrás eh 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 me ha visto alguien me ha visto alguien Kirito cárgate a ese ah lo ha visto el cuerpo no 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 yo estoy con el cuerpo tengo el cuerpo en lo alto corre 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 que le estoy haciendo la terce 14 mátalo pero cuál es aquí donde estoy yo si yo me estoy viendo ahí no le ve no le ve no le ve estoy haciendo la terce 14 para que no vea el cuerpo acuchillalo acuchillalo ahí ahí muy bien ahí no me ve que voy con el cuerpo acuesto que cojone lo muerto del cuerpo tío te vas por culo como se ha tirado la piedra que había que mantener apretado a la F mierda 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 que me he matado me he matado me he matado me he matado necesito ayuda vale tranquilo tranquilo me están viendo tranquilo esto lo solucionamos mierda mierda por qué te tiraste a ti por rambo a ti por rambo oye que están viniendo muy llave en todo el estómago toma madre mía como le daba a irse están muertos ah no vale pues vamos a pitarnos vamos no de aquí ya ya te lo digo tenemos que encontrarnos a donde nos escondemos no sé pero yo estoy escuchando muchas voces yo digo tranquilo tranquilo y el tío arriba y dispara arriba 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 si ya lo estoy viendo mira ahí tiene uno ah pero cabrón no fallas que me están dando a mi no 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 puedo no puedo no puedo tirar de aquí tú ah no se puede no se puede si puedo si puedo si puedo toma le di que pasa he roto el camión vale pero de donde ah pero tú que haces aquí hijo de puta a ver que pasa que pasa han visto la ubicación hostia chaval que cojones joder puta es que me apareció la señora por arriba pero no he sabido tengo que registrar no me canvote ni a mi silencio silencio que te van a ver espera a ver espérate que yo estoy aquí en lo alto hay alguien que te está viendo tú le disparo ah vale ah vale me ha matado tú vale 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 el otro está en alerta por ahí está detrás de la roca pero yo puedo ir hasta detrás de la roca y cuando vaya a salir meterle el machetazo pero no lo sé si yo si me va a salir bien o mal yo creo que sí vale dale mierda tío no puedo subir hasta arriba no me lo puedo creer no me lo puedo creer se va a llevar vale espérate espérate que estamos en reubicación espérate a ver si baja me tiro un atajo o algo tío o que aquí voy lo mato yo yo tiro una piedra ahí tío a ver a ver que hace ahora sí que ha sido eso aducción arma sí 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 pero yo lo que quiero que vaya abajo solo yo por la escala de la me lo parto mira mira que ya bajado abajo abajo voy por él estoy al lado también ahora que podrían matarlo de una muerte chula no lo matas pues no me quedas desgado como estabas tú por aquí un meando digo vaya a hacer que pues darle a la eco ah mira que hay otro cuidado voy yo por arriba voy yo por la pistola si yo voy por la pistola vale vale lo veo va para ti hostia matalo 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 pero que no mueve tío iba yo ya a hierro para matarlo con el cuchillo tú no lo has visto madre mía hijo de puta madre mía esto está todo oscuro tú ven te la voy a tocar un rato yo soy el señor de las piedras tío en serio a que te meto un balaje esto está todo oscuro aquí tiene que haber algo en verdad te quería meter mano ahí voy mojándome esas cosas oyente los militares son todos gays a mi me da de tontería tanto tiempo si ven mujeres tú que no se la tocan hostia esto es que lo que es cojones el que ah son minas tío claro yo he cogido antes una y donde coño está la puta mina vale aquí para qué cojones quiero yo mina ahora mismo el ojo de sauron se está poniendo gordo algo quiere decir se me ha puesto ante gordo el que el ojo de sauron el ojo que hay al lado del mapa el ojo no ve el ojo que pone 65 metros o lo que sea no ve el ojo cuando el ojo se pone grande es porque alguien te está viendo ay mía por qué no rompe madre mía pero si hay un tío ahí arriba cabrón si perfecto mátalo y voy a quitar yo la luz venga mátalo tu mátalo y yo quito la luz venga nada más que estoy pegando el machotazo vale yo rompo la luz toma por culo que pasa hostia los ojos se ha puesto grande tu algo pasa he cogido balas de algo de pistola aquí hay balas de pistola si quieres si mira tenemos el jefe aquí si pues me hacen falta las balas esas si destruyo esos camiones me cargaré sus vías de suministros vale no esto no es de pistola tío pues me va a dar de pistola pues no era de pistola tío porque yo tengo pocas balas de la pistola esto esto que pasa que hay que saltar no sé que dice a ver déjame a ver vale había que saltar hostia un botiquín me ha salvo la vida una vez que yo loco tú no lo puedes coger o qué no vale vale vamos aquí en la tienda de campaña por ahí no que te bajas toda la vida detrasado calla 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 voy a hacer aquí la cucamona me he quitado un poco de vida un poquito nada más espérate vamos tira una piedra aquí tira piedra ay está viniendo para 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 lo puedo matar con la pistola pues si lo puedes matar matalo prestate informaciones prestate informaciones dice que coño Kirito Kirito pero te quedas movida hijo de puta no no quería Kirito vale yo me tiré la piedra yo pero qué cojones qué cojones ha liado que me ha matado vale lo mato yo lo mato yo que estoy aquí toma ayúdame ayúdame yo mato a ese yo mato a ese ve curándome ostia 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 nos matan nos matan nos matan curame ligero y vámonos ya ala no me lo puedo creer no me lo puedo creer vale cargada últimas partidas guardadas a ver si pero como cojones acepta si vale como cojones con un puto comandante que lo tenía tela de fácil y yo con la puta piedra que no la podía tirar tenía la piedra en la mano y no me la podía quitar de la mano digo voy a confiar en él a ver si lo mata y no lo mata sabes lo que ha pasado tío madre mía que ah pero estamos al lado está bien si 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 que le dispara a la cuerda tío a la cuerda la acompaña tío vaya tela venga anda en la misma operación mátalo y yo quito el foco anda vaya tela eso ha sido buenísimo oye pues es bastante a ver no me hago el culo bastante realista no tío si hay una cuerda le da a la cuerda y no le da joder vale esta vez voy a tirar la piedra vale a ver que pasa hombre aunque ahora está bien está detrás de la campaña what ya no 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 pero hay que tirar la piedra la piedra hay que tirarla mira ahí la vamos a tirar si destruyo esos camiones me cargaré sus vías de suministros hostia la está mirando de frente macho eh pero que me ha visto eh 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 agáchate me ha visto me ha visto me ha visto a mí agáchate hay que matarlo ya eh atención atención y dice espérate espérate que viene para mí que lo voy a coger del pescozo toma vale y no lo han visto lo otro bien registra 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 me voy 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 al cuarto oscuro vale muerto vente vente al cuarto oscuro oh están mirando ya hay que irnos hay que irnos para atrás ve para atrás ve para atrás espérate es que no le puedo dar a uno porque es que está detrás de la roca tú pero ve para atrás y nos reubicamos ¿a dónde estás? atrás tuya mira aquí arriba ah bueno granada dice ¿qué coño? ay que me están viendo corre 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 yo me meto por aquí abajo ¿qué cojones? ¿qué coño está pasando? le he dado un camión o un explosivo o algo mira desde aquí desde aquí desde aquí vista de águila ¿qué cojones? otro nada vale otro más creo que ya está no, no, no no, no no, no ah no que hay más ahí a lo lejos aquí monja atrincherado para, para, para para mierda vale vale, vale, vale me está disparando aquel de la caja ¿eh? ¿sabes? el hijo de puta ¿sabes? a ese no lo puedo dar tío yo le puedo dar mira, le he dado le he dado le he dado no, pues está el hombro pum ya está muerto me está dando el otro de allí tío voy yo, voy yo ¿cómo me está dando el otro de allí tío? vale perfecto reubicado toma entorcareto lul ahora que está reubicado lo mata no, pero ya no hay más nadie ahí hay gente cerca ahí, sí que sí, o qué se ha escondido detrás de una caja ese hijo de puta ¿por qué no baja esto? vale, perfecto vale, reubicado yo desde aquí arriba tengo buena visión pero tengo a uno a tiro el que está en medio ¿qué hago? es que no sé tío cómo va a salir la cosa vale, vale, vale vale, ala toma, ala entorpecho espérate tío que se me apaga la pantalla ahora pensé que está detrás de algo no, no, por culo madre mía estamos llamando a todo el ejército entero en todo el ojo ya, ya lo he visto lo he visto en todo hay que destruir este camión oye oye, no podemos morir aquí cuando explote el camión a ver si vamos a ver yo me voy de aquí me voy de aquí me voy de aquí me voy de aquí pude la gran puta mira que te estoy diciendo vete de ahí pues si me estaba yo justo cuando hubo explotado tío, yo tengo ganas de hacer a las bars tío me voy de aquí me voy de aquí me voy de aquí para saliendo aquí saliendo aquí saliendo los camiones saliendo los camiones tío, me voy de aquí tío, me voy de aquí aquí hay alguien aquí hay un botiquín aquí hay un botiquín pero mira ese tío que estaba ahí ¿no te das cuenta? sí, sí te estoy diciendo que está buqueado que estaba buqueado ¿de qué? estaba cazapado el hijo de la gran puta ¿te estás viendo a uno tío? ¿aquí? ¿a dónde? mira aquí enfrente sí está en rojo está mirando este digo está mirando mátalo cabrón ese es el jefe Dios cabrón cuando ya le tenía el cerebro puesto la has matado es que hace un ruido esto del copón madre mía madre mía ha destruido el camión ¿dónde está el tío este? que estaba la atalaya ¿ha bajado? mira igual que yo mira aquí hay otro cambio toma hostia le dan la rodilla creo que va a matar comandante o algo ¿no? ¿o qué cojones he matado yo? no ah sí, sí tenemos que resistarlo uy están viniendo un montón y me han visto ¿qué hace cojiendo el cadáver? pero tíralo hostia vaya metralla que llevo chaval y no la puedo romper y cogerla para mí cosa para bajarse no no puedo en todo el brazo madre mía mira mira todos los que hay por ahí en todas las frentes van a darle el corazón mira allá arriba madre le ha dado al hierro creo tío como lo puedo creer ala toma si no te puedo dar pero no la ha matado mira y no la ha matado tío no me lo puedo creer ya está tiro al pulmón tía tío pero qué coño me está dando ah mira aquí muerto eh cuidado desde lejos madre mía me han dejado seco vamos a ¿me está disparando alguien? sí está allí enfrente yo me estoy curando vale le di fuera necesito algún botiquín tío dios qué cabrón macho hijo de puta toman un huevo hijo de puta puta pistola tío que no se ve para nada sí sí veanme lo único que hay que sabe utilizarla hombre qué coño es esto wow qué buena lo estaban curando y lo he matado tío toma esto la cabeza toma por culo eh moja esto sí esto esto lo divertí de los fogos hostia ha explotado y ha salido volando el muñeco tú se ha matado yo eso que ha explotado eso y ha salido el muñeco volando lo he visto porque estaba mirando con la mira por ahí está el comandante no 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 me da una mala espina esto no no te lo estoy diciendo le da una mala espina esto hay que poner hay que poner hay que poner las minas las minas las minas ¿cómo se ponen? a la a la a la a la a la a la F ¿qué hace? estoy destruyendo el camión he puesto dos minas pero no sé por dónde va a venir el camión yo creo que va a venir por aquí me imagino vienen por ahí vienen por ahí vienen por ahí vale voy a poner otra aquí ¿por dónde? ¿por detrás? sí, sí, sí vienen aquí vienen aquí me voy a esconder aquí a ver si caen las minas déjalo déjalo que lleguen hasta el final a ver si yo he puesto yo una mina tío, madre mía tío, tenía que haber puesto otra tío es que no tenía más tienes que tener dos ya, pero he puesto no, tenía tres pero he puesto dos allí donde tú estás lol ha caído ha caído ha caído, ha caído ha caído wow, qué bueno no sabes tú el maestro de la emboscada ¿no? lol, madre mía tú pues ten cuidado que hay dos minas por ahí por donde tú estás ten cuidado ah, no, se va a tocar me da o me da ah, no, no, no están ahí adelante ah, mira me ha dado para la tela esta oye, porque te porque tengo aquí algo ah, hola y no registramos lo de adentro yo no sé lo que he hecho yo he ido para adelante ah, qué cabrón tío cuánto hace ha sido tengo que haber registrado adentro ah, sí ah, bueno mamá